Yo pienso primero en mí. Claro, y yo decía, bueno Mario, ¿y esto cómo contestas? ¿Dónde? ¿Eso de que tengo que darme al otro? ¿Por qué tengo que dar al otro? ¿Cuáles son las razones por qué me daré al otro? ¿Por qué lo decían? No, no. Yo primero pienso en mí. Pero que son a los demás, amate como a ti mismo, lo amate a ti, lo amo a los demás, sabemos responder a esta objeción. Por lo tanto, hay que confesar también la fe. Y el mundo de hoy nos interpela a confesar y a dar razón de nuestra fe. Razón fundamentada, no razones aprendidas, razón fundamentada. El año de la fe también es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. El Señor cuando se encuentra, bien sabéis, el diálogo con Nicodemo, dice, es que Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo no entendía nada, es que tengo que entrar otra vez en el deseo de mi madre. Es que hay que nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Ser cristiano no es tener un barnicillo, de ser un poco mejor que otros, o más solidario que otros, o más compasivo de otros, no es eso ser cristiano. Es nacer de nuevo, rehacer la existencia radicalmente desde el Señor. De hecho, en el bautismo, es así que Nicodemo tiene, ¿no? En el bautismo hay una muerte mística para renacer una nueva vida, entregamos nuestra vida como minúscula, para vivir la vida de otro, para vivir la vida del resucitado. Por lo tanto, ser cristiano no es un buenismo, no es como digo, un barniz así un poco vaporoso, no, es una radical conversión, un radical nacer otra vez. Y esta conversión, esta adquirir la forma de Cristo, ser cristiformes, es algo que dura durante toda la vida. Y es una transformación maravillosa, que el Espíritu Santo opere en nosotros, si nos dejamos hacer. El mayor enemigo siempre somos nosotros mismos, siempre es nuestro amor propio. Y la fe, decía el Santo Padre, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe. El ser cristiano primero y ante todo es recibir, es recibir. Y para evangelizar, yo recuerdo, los ejercicios espirituales que hicimos hace poco los obispos, teníamos juntos, damos a José y un servidor, de las muchas cosas magníficas que dijo el que dirigía los ejercicios, y una se dedicaron mucho. Él decía, porque no se comunica en la fe, decía él, no se comunica lo que se sabe, sino lo que se ha recibido. Lo que se ha recibido. Lo que se ha recibido en la oración. Lo que se ha recibido en la experiencia. Uno puede comunicar como un loro lo que ha aprendido. Bien, como es el cacatismo y como un loro lo comunicas, pero eso no transforma. Se interpela lo que uno ha recibido. Porque eso ya ha transformado la propia vida. Lo que uno recibe. No lo que uno sabe con la cabeza. Si es lo que uno recibe como persona. El Santo Padre sigue diciendo que tenemos que aspirar también a confesar, a celebrar, a vernos más adelante, y a dar testimonio de nuestra fe. La fe que se confiesa con el estilo de vida y con la palabra. La fe que se celebra en la liturgia. La liturgia es una celebración magnífica. Subvergidos en el misterio de Cristo. Le celebramos a él. Y a veces, a veces con los sacerdotes, no, es que en la celebración estaba ahí el liturgo que decía, cuidado, el liturgo es Jesucristo. Estaría el liturgista. El liturgista es él quien celebra. A él le celebramos en la Eucaristía. Y eso nos lleva a dar un testimonio público de la fe. Y un compromiso público de la fe. Curiosamente, cuando el Señor llama a Pedro, le cambia el nombre. ¿Sabes? Se llama Simón. Simón, en Arario, significa el que escucha, el que obedece. Simón. Y le cambia el nombre por Pedro Cefas. Ahí tiene cuatro artículos. En la traducción latina, Pedro, piedra, cefas, cabeza. Es decir, el Señor cuando llama, también aparece en Apocalipsis, que es una piedrecita, en el libro de Apocalipsis, cuando llama, da siempre una misión. El día del santo bautismo, nos convertimos en discípulos del Señor, en testigos, y fuimos enviados por él. Hace poco, en la liturgia, en el libro pasado, ¿se acuerdan? Sabía la primera lectura del profeta Jeremías, su vocación. Antes del que estuvieras en el Sino Materno, yo te llamé, vocación. Yo te llamé. Fuimos llamados. En el santo de tu Padre, yo te consagré. Fuimos ungidos con el don del Espíritu Santo, del bautismo y de la confirmación. Y yo te envié, profeta de las naciones. Yo te di una misión. Vocación, consagración, y misión, se le brinde la expresión, son tres asuntos en el mismo paquete, indisolubles. Indisolubles. Son tres dimensiones de lo mismo. Vocación, consagración, y misión. Como Cristo del bautismo, es ungido para la misión. Por tanto, todos nosotros somos misioneros, llamados a la misión. Llamados a la misión. A dar testimonio del Señor. Es Jesucristo, ciertamente, el centro de nuestra fe. Como dice el Santo Padre. Y por eso tenemos muchas veces que pensar, si transmitimos a Cristo, si vivimos en Cristo, o se nos han adherido otros ídolos, otras ideologías. Por ejemplo, ¿cuál era el gran problema de los fariseos que aparecen en la Escritura que el Señor les denuncia? Es que los fariseos ya no tenían una relación con Dios vivo. Tenían una relación con la ley. No con Dios. Tenían una relación con la ley. Y por eso eran duros. Y buscaban al Señor para ver como tentarle. Y el Señor les vuelve a decir, no lo conocéis. ¿Vosotros pensáis que lo que quiere Dios son sacrificios de tonos, de sangre? Lo que quiere Dios es un corazón contrito. Que abras los cepos de las cárceles. Que te compadezcas de tu hermano. Que vivas la misericordia. Ese es el Dios. Ese es Dios. ¿Vosotros creen una ley fría? Pues también nosotros tenemos que ver si nuestra vida cristiana es una experiencia de relación con Jesucristo vivo, presente en nuestra vida o es una relación con una serie de preceptos, de mandamientos, de leyes, de costumbres, de planes de vida, pero fríos, desencarnados, de un seguimiento de alguien vivo, presente entre nosotros. Y el año de la fe es un año, ciertamente, para testimoniar la caridad, para dar un testimonio creíble y ocasión de conversión que exige siempre santidad. Luben Jens dedica un capítulo entero a la santidad. El capítulo quinto, si no recuerdo mal, es la vocación universal a la santidad. ¿Y qué es el santo? La santidad es la perfección en la caridad, la perfección en el amor. Andalucía tiene una historia riquísima de tantos santos. Tiene ocasión de estar en la viticación llamada de purísima, por ejemplo, aquí en Sevilla, hace poquito, hace tres años, y tantos santos que jaronan esta querida tierra. Ellos lo que han hecho ha sido vivir hasta el extremo la caridad, que es un don de Dios. Y lo estamos llamados todos al vivir. Y así sermos santos, viviendo el don del amor, el don de la caridad. El segundo bloque, la fe, la iglesia y el mundo contemporáneo. ¿Qué desafíos y qué oportunidades vivimos hoy? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis. En España, seis millones de parados. Tremendo. Más del mitad de los jóvenes que no encuentran trabajo. Tremendo. Tanta gente en situación de pobreza. Vemos como también aparecen estos focos de corrupción, estos focos de desorientación. no sabemos por dónde ir. Pero tengan en cuenta que todo tiempo es tiempo de gracia para Dios. Y también este es un tiempo de gracia para Dios. muchas veces realizamos del Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Es decir, lo tenemos al Señor. Pero el Señor fue tentado. Y la tentación tiene un valor muy grande. La tentación es el examen para saber cómo somos. para ver cómo somos. Y quizá este tiempo de crisis descubre tantas heridas, tantas herencias y tantas cosas que eran putrefactas en nuestra vida personal, en nuestra vida eclesial y en nuestra vida social. Por ejemplo, los escándalos de la pederastia surgieron en el año sacerdotal, curiosamente. Eso me digo, Señor, ese es el regalo del año sacerdotal. Sajar, todo ese pus, y poder limpiarlo. Esa fue la gracia. Y quizá este tiempo de crisis pues tenemos la gracia para ver que estamos construyendo una sociedad sobre fundamentos falsos. Que no es la dignidad del hombre. Que no es la dignidad inviolable humana. Que no es el respeto santo de Dios. Si no es nuestra ambición, nuestra ansia de poder. Bueno, pues igual la Señor ha permitido que se derrumbe toda la torre de la vida. Reconstruyamos de un modo nuevo. La tentación nos descubre cómo somos. Cómo somos. No porque pensemos que somos estupendos, sino con la vida de la tentación, uno cual piensa que es generoso, pero luego se hace examen y se da cuenta de que no es tan generoso, de que no se da tanto a los demás. Por tanto, vivimos un tiempo de gracia que es para nosotros un tiempo de desafío y de oportunidades. La Iglesia no tiene que tener miedo a confrontarse con las transformaciones sociales y culturales. Es verdad que vivimos en un tiempo que galopa, en unos cambios vertiginosos de nuestra sociedad. Es cierto que se ha modificado la percepción que el hombre tiene de sí mismo y del mundo. El hombre quizá hoy no se comprende con su realidad hace 20 años y el mundo lo comprendemos como se ocurría hace 20 años. Pero eso para nosotros es un tiempo de oportunidad y es un tiempo de gracia. Por eso tenemos que oír de dos tentaciones. Tenemos que oír primero del temor. Quizás el temor puede que nos encierre nosotros. Podemos hacernos campanas, burbujas para vivir nosotros dentro. No es eso. Lo vamos a vivir del temor. El Señor envió a sus discípulos a todo el mundo y los discípulos eran personas con muchas carencias. No eligió a los más sabios, a los más valientes, eligió a doce. Doce con muchas carencias. Y San Pablo decía yo, me glorío mis dignidades para que se vea que esta gracia no es mía y llevo esta gracia en vasijas de barro. Así de fácil soy, pero para que se vea que la dignidad se muestra la potencia y la gracia de Dios. Por tanto, no es tiempo de temores, sino el tiempo de agarrarse al Señor y dar testimonio sencillo y humilde en nuestra fe. Tampoco es tiempo de pesimismos. Decía antes don Juan José que un cartelista me hable de decir que quizás puede ser el optimismo. Intento que no sea ingenuidad, pero es optimismo y sí esperanza porque ya todo está vencido en el Señor. La victoria está ya hecha y por tanto tenemos que vivir por esa esperanza en el Señor. Y que Él lleva adelante las cosas. Cuando uno tiene carreras pastorales luego se da cuenta de cómo el Señor construye. Uno quizás quiere ir por aquí y por ahí no van las cosas y el Señor te muestra otros caminos. Me recuerda cuando aparece también San Pablo en los Hechos de los Apóstoles que dice quería ir por tal sitio pero el Espíritu me lo impidió y fui por otro. Él guía las cosas y Él guía la Iglesia. Y esa nos tiene que llenar de absoluta esperanza. Él lleva los cuadros adelante siendo efectivamente realistas en nuestras situaciones. Tenemos algunos desafíos externos por los que hacer frente. Primero pues la gran desorientación que existe. Una gran desorientación que se traduce en desconfianza hacia todo aquello que se nos ha sido transmitido. siempre buscamos la novedad de lo novenoso. Recuerden cuando el Papa Piazo Juan Pablo II celebró el año santo el jubileo y escribió aquella exhortación apostólica del jubileo y la gente igual pensaba que iba a hacer cosas extraordinarias y dijo no, el camino de la Iglesia es el de siempre. Encuentro con el Señor enamoramiento de Él transformación interior conversión sostenidos por el elemento de la Eucaristía viviendo en comunión con los hermanos luchando contra los demonios interiores intentando vivir la caridad y transformar el mundo según el Evangelio hizo hizo un un magnífico desgranar lo que es la vida cristiana que son las claves perentes de siempre son las claves perentes de siempre por lo tanto tenemos que tener confianza en lo que hemos recibido el Santo Padre habla muchas veces del gran relativismo fíjense que el pensamiento contemporáneo ha renunciado a conocer la verdad incluso duda de la capacidad de la razón de conocer la verdad cuando en el último término la inteligencia el intelecto es apetito de la verdad como la voluntad es apetito de bien por eso yo vía no sólo la de verdad no sólo la de opinión tu opinión mi opinión aquel que dice que es la verdad que conoce la verdad que se ve llamado intransigente de integrista eso también se nos ha colado en la Iglesia por eso se habla de pluralidad bien pluralidad bien de acuerdo muchas veces es pluralidad pero Cristo dice una cosa muy importante dice que yo soy la verdad yo soy la verdad esto también lo descubre el Vaticano II el Vaticano I hablaba de la verdad como la sentimiento una verdad que se revela como muy intelectualista el Vaticano I el Vaticano II nos dice que la verdad no es un qué la verdad es un quién es una persona yo soy la verdad y todas las cosas adquieren su profundidad y su medida a la luz de Cristo Él es la medida de todas las cosas y todo además lleva su impronta todo lleva su medida en Cristo pero hoy en día la razón no ha renunciado a conocer la verdad eso es un drama no poder conocer la verdad por eso como digo el Papa es curioso que el Papa en muchas intervenciones no habla tanto de la fe como de la razón de la racionalidad además como punto de encuentro para una civilización universal porque la razón es la luz de Dios en todos nosotros un punto de encuentro vemos también el abandono de la fe quizás yo les invito a leer la hermosísima conferencia del Papa de la noche buena él hablaba y dice muchas veces se quiere decir que es mejor expulsar a Dios de la sociedad porque en nombre de las religiones monoteístas se han cometido muchas barbaridades el Papa dice y es verdad que religiones mal entendidas que es también la nuestra en muchas ocasiones ha llevado a cometer muchos excesos y muchos desmanes pero no es menos verdad decía el Papa que cuando se expulsa a Dios de la sociedad ya no nos reconocemos hermanos porque no tenemos un padre cuando dejamos de ser hermanos y empezamos a ser contrincantes a ser competidores por eso decía que la garantía de un mundo fraterno de un mundo verdaderamente solidario es Dios presente en nosotros curiosamente parece que vivimos lo contrario en la inciso dice para poder vivir en paz hay que expulsar al Dios de la sociedad y es justo el camino inverso otros datos que tenemos la fe muchas veces es vivida como un elemento íntimo y individualista aquí todavía pues en Sevilla y en Andalucía la expresión pública de la fe es pues muy importante muy grande pero en otros sitios donde es una expresión que prácticamente ha desaparecido además como que se invita a la gente a vivir su fe de modo íntimo a vivirlo en la esfera de lo personal y no a vivirlo con un derecho a ser manifestado y que incida en la realidad muchas veces también se tiene una única perspectiva sociopolítica y cultural del Evangelio y en esto lo voy a explicar porque es muy importante el Papa lo vuelvo a decir y yo lo voy a roger en la última diapositiva la cuestión social nace de la fe la cuestión social nace de la fe muchos cristianos hoy en día gracias a Dios están tan preocupados de ayudar y socorrer a los desfavorecidos a los empobrecidos y tenemos que hacerlos un mandato del Señor ahí aparece esa escena de Mateo 25 en el juicio final algo impresionante donde el Papa dice perdón donde Jesús el Señor dice cada vez que lo hicisteis con estos hermanos míos conmigo lo hicisteis cada vez que no lo hicisteis con estos hermanos míos conmigo lo dejasteis de hacer es decir el Señor se identifica de modo muy peculiar con los pobres los pobres los enfermos etc muchos cristianos nuestros están portando en este mandato evangélico de darnos a los demás de socorrer las pobrezas de socorrer las dificultades pero no es menos cierto que también estamos llamados a transmitir el Evangelio porque si se apaga la fuerza del Evangelio también se apaga la fuerza de socorrer los pobres porque esa fuerza nace del Evangelio por eso cuando dice el pan el Señor no solo del pan vive el hombre sino también de la palabra que sale de la boca de Dios por tanto tan importante es hoy en día socorrer a los pobres fundamental como también socorrer la pobreza espiritual socorrer la falta de fe el Papa dirá que después hoy en día una urgencia es sacar socorrer sacar a las personas del desierto interior de su oscuridad interior porque además en la medida que sacamos a las personas de la oscuridad interior se hace don para los demás son capaces de darse también a los demás desafíos internos que tenemos dentro de la Iglesia pues muchas veces el alejamiento de tantos fieles ¿no? yo creo que en la Iglesia nos puede ocurrir nos puede ocurrir como en la parábola no del hijo pródigo porque el protagonista de esa parábola no es el hijo es el padre el padre que tenía el hijo pequeño o el hijo mayor no sé quién es peor si el mayor o el pequeño el pequeño era cuando empezó a celebrar estaba aburrido estar con su casa en su casa le tengo todo me voy a buscar aventura pero el hijo mayor tiene el corazón endurecido muy duro bueno el hijo menor se fue por ahí a hacer con su entidad de las Américas y bueno pues se volvió estaba aburrido de estar en casa y quizás muchos ciudadanos de hoy estaban aburridos de estar en casa la Eucaristía pof a ver si el cura es un poco que abrevie ¿no? porque si no vamos a decir ya lo ves ¿no? cuando estás predicando la gente me dice ya me dice ya como entonces ya más de 45 minutos el cura me decía el pobre predicando en un funeral el viudo era además el pobre estaba un poquito de la cabeza y yo predicando con todo mi cariño intentando y de repente dice el viudo ¡qué pesado! y yo casi me voy a hacer cristina corriendo sin tener la risa pero es verdad que quizás hoy en día somos mimados de Dios me recuerda cuando lo que les pasó al pueblo judío con el maná que le decía al señor tenemos ya asco de tanto maná estamos empachados de tanto maná nos puede pasar no sé cuántas misas se celebran en en Sevilla pero serán la integrata cientos yo recuerdo que está producida en el parro que eran seis parroquias en el señor había 44 misas para 40.000 habitantes y el prego que eran 16.000 habitantes en el señor había 22 misas bien pero luego cuando hablas por ejemplo recuerdo que me había conocido con don José la semana de los ancianos desamparados que había una casa en Mozambique y venía una chica de 17-19 años y le faltaban las dos piernas arrastrándose cinco kilómetros para venir a misa a los libros y las mujeres de la adolescía de ruedas pero el amor por la eucaristía tiene que correr sin piernas cinco kilómetros por eucaristía y el otro cuando nos dice mire es que la misa de su parroquia de la que tiene a 50 metros la de 9 cambia a las 10 pues ya no voy porque me viene mal con los chulos que tomo a las 10 y media o como no sé Bilbao hace 300 hace 30 años todavía 700 sacerdotes eran 10 desde Bilbao que yo presido desde el momento hay 300 y yo barro que en 15 años estaremos 70 de seguidos a 70 en 40 años bueno pues cuando muchas veces dices bueno es que ya no hay misa en la parroquia de bajo suyo porque no hay cura de que la parroquia está a 200 metros pues ya no voy que ya que estamos empachados no valoramos lo que tenemos el don de la eucaristía que alguna sea breve que me está esperando el fino a ver si voy a tomar unos vinitos de la palabra el don de la caridad quizá no no somos conscientes entonces muchos cristianos pues se han seguido alejando ¿no? vemos también esa debilitación ese debilitamiento ¿no? de la fe en los creyentes la falta de participación personal ¿no? la insuficiente transmisión de la fe insuficiente transmisión de la fe ¿cómo transmitimos la fe en la familia? ¿cómo transmitimos la fe en las asociaciones nuestras? ¿cómo transmitimos la fe en nuestra iglesia? falta de acompañamiento espiritual ¿qué importante es el acompañamiento espiritual? porque alguien nos diga ¿qué peligro es sortear? ¿qué resortes tenemos interiores para crecer en la fe? pensamos que ya lo sabemos todo muchas veces también asistimos a una excesiva pues burocratización de las estructuras eclesiales pues a veces bueno pues a veces no nos ponemos en el pellejo de los demás ¿cómo yo puedo ayudar al otro? a veces percibimos las cosas de la iglesia como algo lejano pérdida de entusiasmo en las comunidades a veces comunidades envejecidas a veces pues muy rutinizadas la rutina nos va nos va matando perdemos ese impulso misionero también a veces pasa por la educación ¿no? de tiempo por educar a los hijos por ir a un colegio que lo eduquen allí ¿no? y renunciamos el Papa cuando hablaba de la emergencia educativa decía que muchos padres a veces han renunciado a su misión de educadores primeros insustituibles de sus hijos ¿no? también pues a veces tenemos generaciones litúrgicas que pueden ser formalistas a veces ser ritos repetidos casi por costumbre privados de una profunda experiencia espiritual de un encuentro con el Señor ¿no? que a veces quizá las personas pues quizá las pueden alejar también bueno quizás esas infidelidades ¿no? testimonios antitestimonios de los cristianos infidelidades en la vocación escándalos poca sensibilidad a los problemas del hombre contemporáneo nos puede pasar como aquel que estiva de Joselena Jericó y eso es un tirón de orejas para los sacerdotes ¿no? pasó en Levita él tenía que ir a tenía que ir a rezar ¿eh? pasó el el sacerdote tiene que ir a celebrar y vino el samaritano que tuvo compasión de él quizá nosotros podemos vivir también los problemas contemporáneos por eso yo termino este apartado con un par de cuestiones ¿conocemos cómo es la persona contemporánea que tenemos que evangelizar? porque igual estamos vendiendo cosas para él que no las necesita ¿cuáles son las cuestiones que no le dio y se suscita en su interior? ¿cómo es la persona que tenemos que evangelizar hoy? ¿cuáles son sus necesidades sus preguntas sus abismos también sus cualidades por ejemplo pues el tema de la informática hoy en día pues bueno pues ahí tenemos un ámbito para evangelizar pero igual quizá lo ves más inconsistente que antes tiene más cualidades de sacrificio que antes no lo sé ¿conocemos cómo es la persona que tenemos que evangelizar? ¿conocemos cómo es la sociedad que tenemos que evangelizar? por eso también sus sus resortes ¿cuáles son sus cualidades? ¿conocemos la cultura que vivimos que tenemos que evangelizar esta cultura débil líquida que hay muchas veces que es el mundo débil que hoy en día vivimos? porque si si yo quiero entre comillas vender algo tengo que saber cómo es el cliente tengo que saber a quién voy a llevar el evangelio por dónde puedo entrar hoy en la persona contemporánea por ejemplo pues quizás hace no sé 200 años o 100 años cuando no había televisión no había teatro no había espectáculo así en los pueblos pues el gran espectáculo pues yo que sé era la eucaristía de domingo ¿no? entonces se traía pues una orquesta un día de fiesta y se traía pues un predicador de campanillas pero hoy en día la gente no está en esas tesituras la orquesta dice algo hoy en día dice la gente es la hora de telepoz y gratis a lo que quiere en el iPhone quiere grandes predicaciones si tenemos exceso de información por todas partes ¿cómo es el hombre y cómo respondemos a esto? y cuestiones hacia adentro nuestra pastoral es una pastoral evangelizadora o de mantenimiento yo aquí creo que puede haber unas 200 personas 200 personas en clave evangelizadora vamos el señor empezó con 12 bueno con 11 porque no reflexionó pero que estamos aquí en clave evangelizadora nos comemos herida pero es pastoral de mantenimiento la que tenemos yo por ejemplo como digo tengo el gran problema en mi diócesis pues bueno que cura que se muere cura que no encuentro recambio claro tengo 300 parroquias 80 sacerdotes menos de 65 años pues toca a cura cada 4 o 5 parroquias entonces bueno ya hay un cura que te haga una misa ya hay un ego que le va a ayudar para la gente que viene suficiente pero ¿cuál es nuestra clave? mantener la gente que viene o ir a por los que no vienen conectar con los que no están porque eso es evangelización y a veces se plantean esas cosas bueno si viene en las 12 misas suprime la misa eso es evangelización repelar las velas o decir ¿y por qué no vienen? ¿y qué hago para que vengan? ¿y cómo puedo llegar a ellos? y pensemos nosotros como laicos vosotros como laicos vosotros como sacerdotes en los sitios donde estáis vuestras asociaciones vuestros grupos vuestras comunidades vuestras cofranías vais a echar la red estáis en clave evangelizadora o es mantener algo que recibe el cuerpo pero os lo mantengo como puedo hasta pastoral en qué clave suena en qué clave funciona en ese aspecto es muy importante distinguir un primer anuncio de la catequesis es necesario un primer encuentro con el Señor que cambia la vida como decía el Santo Padre decía al comienzo de esta charla aunque quizá nosotros tenemos el gran don que hemos sido bautizados de pequeñitos pero esto también tiene su contrapartida ¿cuándo yo me he encontrado personalmente con el Señor? yo puedo decir en mi vida mira, en aquel momento el Señor me descubrió su rostro en aquel momento yo tomé conciencia de que era cristiano y del don grande que Dios me dio mi vida cambió o simplemente bueno, como dice cristiano yo veo una familia que va a misa los domingos que bendice la mesa y que bueno pues soy devoto de tal advocación pues así vio mi cristianismo pero quizá no me he encontrado nunca de cara a cara con el Señor no he tenido el primer encuentro vital con Él que te derriba de tus seguridades y tener un horizonte y luego se crea una especie de casca se abre un horizonte totalmente distinto entonces hoy en día ¿cómo provocamos en la gente el primer anuncio? ¿cómo provocamos y en los que nos encontramos ese primer anuncio? ¿qué hacer para que surja esa chispa? luego ese primer anuncio pues dará lugar ya a entrar en el discipulado en el catecumenado a estar con el Señor antes me he encontrado con cursillos de cristiandad tuvimos en Córdoba muchísimos cursillos de cristiandad y es curioso pues mucha gente como ese primer encuentro se vio un anuncio lo hacía en los cursillos yo pude enviar mucha gente a cursillos estando de salud en Córdoba yo nunca los he hecho entonces no sé qué magia tienen dentro yo lo siento lo he hecho iba a polio el rollo final este la utrella esta que lleva la final ¿verdad? la consura la consura la consura la consura también me parece consura e utrella es otra cosa no entiendo bien pero yo decía no sé lo que hace pero había gente que tenía cierta bueno yo no sé oye les enviabas venían transformados era el primer encuentro yo decía yo les doy cuenta de lo que soy y no soy consciente de lo que vivo qué importante es que la gente tiene este primer anuncio este primer encuentro pero aquí también vienen las preguntas ¿cómo hacer este primer encuentro? ¿cómo? ¿cuál es el método? pues yo en general tengo un método los caribones tienen otro no 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 no